Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer ensalada de frutas. Y quiero mostrarles los ingredientes. Queso crema número uno, leche condensada y crema natural. Sal, cuatro latas, coctel de frutas, vasitas, durazno, mandarinas, tres libras de fresas, cocos rallados y melón. Y manzana. Vamos a prepararlo. Bueno, yo ya tenía acá todo preparado. Y vamos a echarlo aquí. A unir todos los ingredientes. Fresas. El durazno. La mandarina. El melón. Y la manzana. Es una receta bien fácil de preparar. Para fiestas, cumpleaños, para fiestas, gracias. Es un postre bien delicioso. Como pueden preparar. Esta ocasión lo vamos a hacer. Para unos 15 años. Y se le echan las melocitas. Y de último, se le echan el coco rallado. Y se le va echando azul. Como usted. Como usted lo vaya. Prefiriendo. Vamos a echarle nuestra leche. Porque ya la teníamos piccola. Y así quedó la leche. Y así quedó la leche. Gracias por ver el video.